Mire, pobladores de San Juan, Atepec, en Oaxaca, lincharon a dos hombres, quienes presuntamente atacaron con armas a dos habitantes de la localidad. La víctima de linchamiento, identificadas como Daniel y Diego, fueron quemados vivos la noche del domingo. Sin embargo, ni la policía estatal, ni la Guardia Nacional han podido acceder al poblado ante la negativa de la comunidad. Además, vecinos han sido alertados para permanecer en sus casas. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Oaxaca habla al respecto. De esta información se está manejando solamente la Fiscalía o el apoyo ayer por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se acercó la Fiscalía, pero los pobladores no quisieron que entrara ningún tipo de seguridad. Se procedieron lo que es a retirar y ese evento lo estuvimos en la madrugada hasta donde tenemos información. ¡Gracias!